¿Qué es mi mayor desafío a lo largo de la carrera? Mi mayor desafío a lo largo de la carrera ha sido organizarme en cuanto a los tiempos y lo que requería la facultad y poder llevar también mi vida personal. Desde un principio, primer año, me costó sobre todo acomodarme los horarios, pero después, a final de ese año, me he podido organizar para continuar con los otros años, lo cual me ha resultado muy cómodo y bastante fácil. Sin embargo, ha llegado la pandemia y la pandemia ha sido un gran obstáculo para mí debido a que me ha desacomodado en muchos aspectos y no me ha permitido organizarme, sobre todo en mis estudios, que era algo que yo ya tenía como frecuente. Eso me ha afectado un montón, pero sin embargo, con el apoyo de mi familia, que la he tenido siempre y los demás sostenes, he podido afrontarlo, sobre todo en este momento, ante la vuelta de las prácticas. La especialidad que quiero seguir es pediatría, porque tengo facilidad para la interacción con los niños y me interesa acompañar en el proceso de salud de enfermedad al niño, a la niña y a la familia. Ahora mismo estoy entre dos especialidades. Mi primera opción es hacer medicina interna y luego, como subespecialidad, emergentología, debido a que he visto bastantes especialistas que me han gustado mucho cómo trabajan bajo presión y es algo que de por sí me ha llamado la atención porque es un momento muy importante en el cual esa persona tiene que salvar la vida del otro. Son momentos de mucha presión, de bastante conocimiento y de aplicar todo lo que se sabe en el momento, estando seguro de sí mismo y eso es lo que más me gusta de esta especialidad. Algo parecido sucede con mi segunda opción, que es hacer cirugía y luego, como subespecialidad, cirugía cardiotorácica. He visto varios videos desde pequeño de cómo hacían cirugía cardiotorácica que me mostraban, sobre todo mis tíos, y esto me llamaba muchísimo la atención. Sobre todo el corazón y los pulmones eran los órganos que más me gustaban y cómo distintas problemáticas que se pueden presentar en esta cirugía pueden ser situaciones de vida o muerte de repente y también hay que pensar muy rápido y aplicar los conocimientos con seguridad. Y es algo que me gusta mucho hacer.